del año 2020, de nuestra querida Escuela Freudiana de Buenos Aires. Es cierto lo que decía Analia, una alegría vernos ante las dificultades que se nos plantearon este año por la pandemia, buscamos el modo posible de acercarnos y prácticamente todo el año hemos estado haciendo encuentros por distintas vías, por ejemplo por Zoom. Nos alegra mucho porque el compromiso con el psicoanálisis, la transferencia de trabajo, el deseo por encontrarnos y participar de las distintas actividades de escuela no ha cejado. Todo lo contrario, parece que esta imposibilidad de encuentro físico ha incrementado nuestro deseo de producir y trabajar. La muestra está en que es mucha la gente que se anotó para esta jornada, cuyo título es Amor y Duelos, su relación con el inconsciente. Muchos analistas han querido participar, así que tenemos mesas realmente con mucha convocatoria, con cinco presentadores por vez y con temas muy interesantes. Es por esta razón que les propusimos un margen de tiempo que alguno de ustedes nos ha manifestado les resultaba acotado, pero era la única manera de poder dar acogida a todos aquellos que quisieron participar con su escritura, con su trabajo, y permitir a la vez un espacio de interlocución, que ustedes saben lo rico que es después el espacio de preguntas, el espacio para preguntas y para comentarios, que siempre queda chico, siempre queda pequeño. Por eso les pedimos un esfuerzo a los miembros, a los analistas que presentan, un esfuerzo en relación al tiempo que no exceda los 15 minutos. Les habíamos hablado de un trabajo que estuviera entre los 10 y 12 minutos. Para nosotros es una enorme alegría entonces, como miembros de la comisión directiva, compartir, acá está Pablo también, con Pablo Capdevil, Andrea está trabajando en la otra mesa, en la mesa azul, para dar apertura y comenzar entonces con la primer mesa expositora. Bueno, el título resultó convocante, les vuelvo a decir, amor y duelos, su relación con el inconsciente, y entonces las mesas están conformadas por distintos ejes en los que los analistas van a participar. A partir de ahora entonces, habiéndoles manifestado la alegría por el acompañamiento que recibimos, que recibe la escuela de parte de toda la comisión directiva, voy a dar apertura un poco antes todavía a la primer mesa, que está conformada por cinco analistas que van a estar acompañándonos. Tenemos todo el día de hoy hasta la noche, y tenemos el día de mañana también, con trabajos que van a ser leídos, van a ser con paneles también, y los esperamos a todos a que nos sigan acompañando, y puedan participar con su atenta escucha, y por qué no, con sus comentarios y preguntas. Les cuento que, conforme van hablando los participantes, ustedes pueden expresarse por medio del chat. Esa va a ser la manera en que voy a poder tomar nota, o cada uno de los coordinadores va a poder tomar nota, y luego que termine la mesa de exponer, ir tomando las preguntas. Como les hemos comentado por mail, hemos tenido la mala experiencia, que han hackeado las redes de la escuela, y es por esa razón, que entonces vamos a estar muy atentos a los chats, y poder, digamos, coordinar la mesa de manera agradable y prolija, sin ningún disgusto. Así es que, bueno, les doy la bienvenida, espero que sea una fructífera jornada de escuela, de 2020, y bueno, adelante entonces. Voy a presentar la primera mesa, con unos minutitos de adelanto, esta primera mesa, lleva el título de Eros y Tánatos. Es una mesa que va a durar, va a terminar 16.30, estamos empezando unos minutitos antes, y va a estar conformada, les voy a leer los analistas que van a participar en esta mesa, son Luz Aguilar, con el título de La tontería y el amor, Carol Ben Signor, cuyo título es No va de suyo el cuerpo, afecto, dolores, goces, del cuerpo, luego María Marta Rodríguez, cuyo título es Plantar una flor, Javier Cielecki, Javier Cielecki, con una pregunta, ¿qué hacemos con las cosas del muerto? Leticia Spezzafune, obsolescencia de contacto, son cinco trabajos, que hablan de amor y duelo, entonces, vamos a dar comienzo, por orden alfabético, como hacemos siempre en nuestra escuela, vamos a escuchar, a Luz Aguilar, y recuerden, ir escribiendo en el chat, las preguntas o comentarios. Adelante Luz. Bueno, buenas tardes. Me indicaron Silvia, que el chat estaba deshabilitado, hasta el momento de las preguntas, como quieran, si quieren lo habilito ahora, y si no, al momento de, después de las intervenciones. Mira Carlos, si se puede anotar, habilitar ahora mejor, porque yo voy tomando nota, de las preguntas, ¿qué te parece? Yo lo habilito mientras, dale, me han indicado exactamente, en el escenario. No, Adelante. Adelante Luz. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, quería agradecer, a la comisión directiva, de la escuela, por la posibilidad, de haber organizado, estas jornadas, en forma virtual, las primeras jornadas, virtuales que tenemos, y sé que hubo, muchas convocatorias, de trabajos, y agradecer a Andrea Diegues, por la posibilidad, de que pudiera, yo presentar el trabajo. Bueno, mi tema, es la tontería, y el amor. Comienzo, la experiencia analítica, está atravesada, de comienzo a fin, por el tema del amor, del que también, participa la tontería. El discurso analítico, y su verdad, la no relación sexual, se soporta, en la dimensión, de la tontería. ¿Qué hay del amor, en la tontería? El amor, demanda siempre más, no cesa de demandarlo, ancor, otra vez, más. Lacan, en el seminario aún, se pregunta, ¿cómo salimos, de la tontería? Por otro lado, también nos dice, que las dimensiones, de las tonterías, son infinitas, y no están, suficientemente, interrogadas, y que para funcionar, bien como analistas, hay cierta, tontería necesaria, a soportar. Palabras de amor, creer tontamente, en ellas, el amor que hace signo, pasión de la ignorancia, que no es lo mismo, que la letra de amor, juego homofónico, con la carta de amor, y la posibilidad, de un nuevo amor, un cambio de discurso. Estamos inmersos, en la tontería, por gozar de hablar, no solo de amor. Investigando, el tema, de la tontería, y sus referencias, a partir del seminario, en el interior, del cártel de biblioteca, del que formó parte, fui al encuentro, de lo que nos aporta, Lacan al respecto, en el seminario del acto. En la clase 2, de este seminario, se pregunta, sobre qué es un acto, analítico, habiendo tomado, los actos sintomáticos, de Freud, de la psicopatología, de la vida cotidiana, y los actos fallidos. Cuál sería la dimensión, del acto en Freud, y qué acto, introduce un análisis. Hace una crítica, velada, a qué estatuto, recibe el acto, psicoanalítico, en las comunidades, psicoanalíticas, que se ocupan de él. Hace mención, aquí, al elogio, de la locura, de Erasmo, de Rotterdam. Elijo, la traducción, tontería, en lugar de boludez o necedad, de acuerdo a la que realiza Rodríguez Ponte. Creo que esta referencia le es necesaria para dar paso a lo esencial en lo concerniente al acto analítico. Que es difícil decir que es, no es una noción, es como un nudo alrededor del cual se edifican muchas cosas y se delegan todo tipo de poderes. Merece nuestro mayor respeto y está ligado a la función del desconocimiento. Nos dice que la verdadera dimensión con la que tiene que verse el acto analítico es la tontería. Aludiendo a cierta forma de desconocimiento, de caída y de evocación de lo que no puede sentirse más que como tontería. El boludo, el tonto, se le agrega algo de peyorativo, una nota de injuria. Dice, si hay una dimensión que le es propia al psicoanálisis, no es tanto la verdad de la boludez como la boludez de la verdad. ¿Y de qué verdad se trata en el acto analítico? Del carácter irreductible del acto sexual a toda realización verídica. El acto analítico responde a esta deficiencia que experimenta la verdad en su acceso al campo sexual. La idea es captar con qué tenemos que vernosla cada vez que se trata de poner en forma lo que captamos como dimensión hablando de lo que surge en el acto analítico. Del lado del analista qué lectura hace del acto y esto aprecuró. Me pareció interesante lo que implicó la figura de Erasmo de Cedillo de Rotterdam que nació en 1499 y en 1536 con su elogio de la locura. Para la época en que fue escrito en el 1511 siglo XV comienzo del humanismo renacentista. Elogio de la locura fue un nombre que recibió como el más conocido pero en realidad es la estulticia que es la nociedad o la tontería. Ese sería el título original en latín. Es una obra irónica contra la corrupción denunciando el descrédito eclesiástico de la iglesia católica y de la sociedad de la época. Fue con sus críticas una pieza fundamental para impulsar la reforma protestante. Su humor se apoyaba en referencias a la mitología clásica de Grecia y Roma. En su escrito Erasmo realiza una crítica satírica a las prácticas piadosas y corruptas de la iglesia católica. Lo escribe dedicándosele a su amigo Tomás Moro. Le cuenta que se inspiró en su apellido Moro ya que le suena parecido a Moria necedad en griego. Es interesante que le aclara que su persona se diferencia de la cosa o sea de la necedad a la que dice que está ajeno a ella. Este juego de palabras que llama juego de imaginación alude al gusto por las bromas que le caracterizan comparándolo con Demócrito conocido como el filósofo risueño propenso a reírse de la ignorancia del mundo y considerar la alegría el objeto de la vida. refiriéndose que Tomás Moro se divierte con todo. Erasmo hace hablar a la Moria en primera persona para realizar sus críticas y no verse obligado a alusiones más concretas. La Moria dice soy aquella dispensadora de bienes llamados por los latinos estulticia y por los griegos Moria. No hay nada más tonto que tratar las cosas serias de manera frívola del mismo modo que no hay nada tan divertido como tratar un asunto baladí sin dar sospechas que lo sea. Erasmo critica la pedantería de los hombres de su época que intentan ser sofistas cuyo oficio dice consistía en celebrar con elogios la gloria de los dioses y los hombres ilustres. Los describe como hombres que se creen sabios que se hacen elogiar a sueldo para recibir alabanzas. Cito con razón se alaba a sí mismo y él no encuentra nada que lo alade. Encontré ciertos puntos de contacto entre Erasmo y Lacan relacionados con su libertad de pensamiento lo que le posibilitó no someterse a las demandas externas en cuanto a lo que se esperaba de cada uno en su función. Erasmo era hijo bastardo de un sacerdote y una sirvienta. No obstante su condición de bastardo su padre se encargó desde la temprana infancia que recibiera educación de parte de los hermanos de la vida común. Movimiento espiritual llamado la devoción moderna. Llegó a ser doctor en teología. Su estadía en París para tal fin lo llevó a conectarse con un célebre humanista Gauguin. Se estaba viviendo con fuerza el renacimiento de la cultura de Grecia y Roma. Esta formación lo llevó a tener un profundo rechazo hacia el autoritarismo que impedía pensar libremente buscando mayor libertad en el renacimiento de la cultura greco-romana. Trabajó en una imprenta rechazando cargos de profesor y jerarquías dentro de la iglesia. Allí estuvo en contacto con libres pensadores de la época. realizó una traducción del Nuevo Testamento que permitió una lectura más amplia. Lutero dijo que su traducción le había ayudado mucho y parecía con este paso Erasmo había dado pie al inicio de la reforma que terminaría por dividir el cristianismo. Sin embargo, él nunca se pronunció a favor de ninguno de los dos bandos. Le importaba más su pensamiento y su independencia individual e intelectual. Escribió sobre el libro Albedrío y dijo que ambas posturas tenían parte de verdad. Decía que el hombre nace atado al pecado pero también dispone de las formas adecuadas para solicitar a Dios que le permita desatarse y depende del pecador saber aprovecharlas. Por otro lado, Lacan nació en el seno de una familia burguesa y conservadora. se cortó. Se muteó. Está muteada, Luz. Luz, estás muteada. A ver, se me muteó solo. ¿Desde dónde se cortó? ¿Desde dónde se cortó? ¿Ahora me escuchan? Lacan pertenece a una familia acomodada. Bueno, vuelvo. Ay, sí, gracias. Luz, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vas teniendo en cuenta el tiempo? Sí, sí, ya estoy por terminar. Gracias. Bueno, Lacan nació en el seno de una familia burguesa y conservadora y se crió en un clima de religiosidad opresivo. Cursó sus estudios con los jesuitas, ya en su adolescencia comenzó a interesarse por otras lecturas. Dice Rudinesco en la biografía que hace que hace de Lacan por su temperamento era un hombre libre, no conocía ni trabas ni límites ni censura, no aceptaba ningún rastro de autoridad, ni sobre su ser, ni sobre la reglementación de sus deseos. Esto se acompaña de un soberano desprecio por la tontería ordinaria, marcado rechazo a todo conformismo. Lo describe como una especie de antihéroe no apto para la normalidad, de donde su apego excesivo a un discurso de la locura era lo único que le permitía interrogar la sin razón del mundo. Ambos vivieron apasionadamente, fieles a sus creencias en cuanto a la libertad de pensamiento, el no doblegrarse y el desprecio por la tontería consumada. En síntesis, el amor, la pasión, el no retroceder frente al deseo, el dar cuenta de qué es una praxis y cómo la misma interviene en la formación de los analistas son parte del legado de Lacan en nuestro tiempo. Bueno, hasta acá llegué. Este es un tema que sigo investigando en relación a este cártel de biblioteca y que tenemos el gusto de armar equipos de trabajo porque es muy extensa las posibilidades de todo lo que tenemos para investigar. Bueno, listo. Gracias, Luz. Les cuento que ustedes pueden a la hora, digamos, de la interlocución, vamos a poder no solamente escribir las preguntas, sino alguien, digamos, se puede pedir la palabra también y conversamos. Así que pueden anotarse cómo quiero pedir la palabra y en su momento iniciamos el diálogo. ¿Sí? Bueno, tenemos ahora el gusto de presentar a Carol Benziñor. Adelante, Carol. ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? Bueno, ahora bueno, buenas tardes. Bueno, es un gusto realmente que podamos estar acá todos y un gusto con nuestra mesa que ahora los veo a todos. Pero bueno, es nuestra mesa. Bueno, voy a comenzar, así tenemos tiempo para charlar después. Ah, y agradecer a la comisión directiva y por sobre todo a Lili Doncis que me hizo un lugarcito a los que veníamos pidiendo después. bueno, eso. Bueno, no va de suyo el cuerpo. Afectos, dolores, goces del cuerpo. No va de suyo que un cuerpo esté vivo, decía Lacan en 1974 en el seminario RSI, aludiendo a la dimensión del equívoco que nos habita cuando el lenguaje deviene simbólico. No va de suyo que un niño juegue, se mueva, hable, mire, que controle sus esfínteres o que oriente su búsqueda hacia el objeto. Parletre por su sujeción a las palabras, viviente, enhebrado en el tejido agujereado del lenguaje. Un cuerpo vivo no será lo mismo que testimoniar de la vida del lenguaje. Dar testimonio de un decir y un cuerpo propios. Cuerpo e inconsciente. ¿Qué implica que a un sujeto le sea posible sentir frío, calor, dolor, afecto o apropiarse de su cuerpo? ¿Cómo se metaforiza la relación con el propio cuerpo y qué decir de los afectos y goces del cuerpo considerando el registro imaginario como tórico agujereado? Será necesario partir de lo constitutivo de lo imaginario como imprescindible para el anudamiento RSI. Que el cuerpo sea erógeno, que la pulsión sea punto límite entre lo psíquico y lo somático, al decir de Freud, eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir al decir de Lacan, que hablemos con el cuerpo o que tengamos un cuerpo porque hablamos, dice una vez más que la constitución del sujeto es una cuestión libidinal, consecuencia de una falta. Un cuerpo entramado en lo real, simbólico, imaginario estará hecho de la textura horadada del lenguaje. Lo constitutivo de lo imaginario como imprescindible para el anudamiento RSI dice del cuerpo también del amor. No va de su yo que el cuerpo no coincida con la imagen, vale recordarlo, ni con la percepción ni con la función cognitiva. La estructura se atrapa en el punto mismo donde lo simbólico toma cuerpo, radiofonía y televisión. Haciendo soporte, cuerpo de lo simbólico, cuerpo inconsciente son las vías que abriera Freud y siguen siendo las nuestras, las de un porvenir, una experiencia que no será sin el deseo del analista. Resulta interesante constatar una vez más que los animales naciendo maduros y sirviéndose de imágenes no haya ningún tipo de reconocimiento en el espejo. ¿Por qué consignarlo otra vez cuál sería nuestro interrogante cuando como analistas somos convocados y no sólo en relación a la clínica de la psicosis y del autismo? Que los animales o los planetas no hablen, quizás vaya de suyo. Lo que no va de suyo es que un niño no hable, no mire. Dimensionaremos nuestra apuesta en una época en que el discurso de la ciencia intenta o ha intentado ya naturalizar o animalizar con respuestas, rótulos o tratamientos el padecimiento. cuando un discurso naturaliza, la naturaleza no es la naturaleza, entonces o peor. Eso sí que obtura, fragmenta, confunde. El inconsciente da cuerpo, dice de la Berneinung. No es que es el amor y el deseo del otro que hace entrar el cuerpo en la economía libidinal. Tiempo constituyente, identificatorio y nominante, subrayo. ¿Por qué aún retomar el júbilo y ajetreo que subraya Lacan en la experiencia del espejo? Digamos que el falo le pone cuerpo a la imagen gracias a la identificación, pero sí, sólo sí, no todo entra en la identificación. Júbilo y ajetreo de un cuerpo que testimonia su erogeneidad. Goce asociado al cuerpo anudando la respuesta del niño. Constata una primera vuelta diferencial entre cuerpo e imagen, real e imaginario. Corte que lo arranca de la efigie eternizada, imagen y erogeniza el cuerpo agujereado. Abre también al sentir y a los afectos. afecciones también al dolor. Estoy planteando el espejo plano, el otro del amor y del deseo, el espejo curvo como matriz RSI. Anuda cuerpo, metaforiza la relación con el cuerpo propio como A propio. Cuerpo como agujero, un imaginario agujereado tórico, no será sin resto. Testimonia cómo se legitima un cuerpo erógeno no erótico bordeado en el trayecto pulsional y agujereado. El espejo plano, el otro, da legitimidad de los efectos del espejo curvo, si bien no lo significará. Legitimado, resta la identificación, resta la imagen, pero legitima el goce del cuerpo. Algunas presentaciones clínicas actuales, tanto en niños como jóvenes y adultos, que no al modo de retornos de lo reprimido, pasibles a la lectura inconsciente, como alteraciones del carácter, desbordes pulsionales, mostraciones, incluso algunos autismos aluden a esta problemática estructural. El cuerpo agotado, saturado, no se constituye tóricamente ni el sujeto puede dar cuenta de aquello que le ocurre. Tristezas, dolores, goces del cuerpo muestran un sentir sin tiempo, continuo, sin resto, no legitimado. Constituir la cuerda de lo imaginario y anudada a los otros registros es matricial. Podemos constatar que de soltarse deja caer la relación con el cuerpo propio, tal como lo experimenta el presidente Schreber y el desencadenamiento psicótico. Un cuerpo propio que por otro lado nunca es del todo propio. Sostén narcisístico para un niño que devendrá en una constitutiva del deseo fuerza para sostener el cuerpo. Voy a tomar una referencia que hace Lacan en el seminario El Sintón en relación a lo que implica este dejar o no caer por retomada en el Lidercomen de la relación a la joven homosexual. Cuerpo sostenido también el sujeto podrá decir responder con alguna palabra abierta al equívoco al juego ante lo real. Hay algo psíquico que se afecta que reacciona que no está separado algo que también sostiene al cuerpo como imagen que son los afectos a diferencia dice Lacan estoy citándolo de lo que testimonia Joyce después de haber recibido los bastonazos de sus cuatro o cinco compañeros en Joyce sólo hay algo que no pide más que irse desprenderse como una cáscara hasta ahí no responde sólo asco residuo resto que expulsa sin palabras pero legítimo dice Lacan resulta curioso que haya gente que no experimente afecto por la violencia sufrida corporalmente de tratarse de la dirección de una cura sería importante que una reacción que irrumpe de este modo como analistas no la dejemos caer hay niños y no sólo niños para quienes lo fragmentario o los fenómenos de fragmentación que no dan aquella consistencia imaginaria que también ofrece lo corporal dificultan el bordeado erógeno o quienes no se reconocen en el espejo también sujetos que no registran las tan mal llamadas necesidades básicas ni frío ni calor ni hambre a veces ni gritos o puro gritos de dolor lo constitutivo de lo imaginario como imprescindible para el anudamiento RSI que al modo de salvavidas histórico da cuenta y a su vez implicará una protección a no quedar impregnado ni pregnado de exceso de goce quisiera traer el aporte tan valioso y a su vez actual de Rosine Lefort haré una lectura específicamente del caso Nadia en su libro El nacimiento del otro pequeña niña de 13 años que transita una vida como objeto inerte manipulada sin que le hablen con enfermedades a repetición de mirada patética llama a la atención flotante del analista más aún su inmovilidad su pulgar en la boca pero sin satisfacción sin succión la cuestión que quiero subrayar es cómo transforma el dolor aquel que surge y es soportado en transferencia si para Joyce el asco fue lo único que experimenta para la pequeña Nadia aparece ahí la invidia cuando a comando de lo tamático cuando lo escópico no se recorta recordemos que el asco y la invidia son algo muy distinto a la pulsión escópica y oral ambos experimentados en lo corporal sin borde erógeno en su función de realidad legitimar y no dejar caer es la apuesta nada puede aprenderse en ausencia o en efigie arduo trabajo en transferencia en el que van recortando agujereando los objetos pulsionales ni efigies ni íconos ni pura ausencia ni pura presencia voz y mirada sin brinca y no será sin extraerlo del cuerpo del analista el objeto se constituye como perdido un anudamiento que verifica ahora en lo imaginario el corte entre cuerpo e imagen virtual Rossim Lefort subraya como la niña comienza a reaccionar a moverse a hablar a jugar y a estar afectada y con afectos así lo subraya de aquel cuerpo vivo a un cuerpo afectado por el lenguaje no va de suyo el encuentro con un analista el encuentro con el otro con el cuerpo o que una imagen sea formada agujereada concernirá al cuerpo encuentro despertar choque y golpe que dependerá de los títulos identificatorios incipientes que se verifican ahora en lo imaginario y en lo real del cuerpo no habremos de anticipar los efectos hasta que el choque o el cuerpo del otro podrían venirse encima claro hay golpes y golpes encuentros y desencuentros se llevó el vidrio puesto fue el modo en que su mamá presenta a su hija de tres años al llegar a la primera sesión nuestro lenguaje nos presta las palabras para decir lo que ocurre cuando en vez de llevar puesto el cuerpo como la ropa que nos cubre investido fálicamente vestido y protegido con palabras del otro una niña aparece en la escena dolorida con un chichón en la cabeza no vio la puerta pregunto recorto y acoto dirigiéndome a su mamá mientras miro a la niña la saludo y con su nombre la invito a jugar jugaremos con el rompecabezas que me muestra haber traído de casa aquello que se muestra con un juguete se pone en serie con la muestra que irrumpió al llegar al consultorio mostración que habilita el jugar vía el recorte del objeto voz y mirada no sólo el dolor al hacer caca y la retención dada las fisuras anales a repetición eran los dolores que habitaban la casa vuelvo a subrayar la importancia de legitimar aquello que guiará la dirección de la cura e irrumpe en golpes de inicio en ese golpe al comienzo un doloroso encuentro entre una madre y una hija de eso se trataba el primer despertar sexual concierne a este entramado un encuentro dependiente del precipitado de identificaciones que hace cuerpo y enlaza la sexualidad en los desfiladeros del significante abre el trayecto pulsional no va de suyo que el júbilo y el ajetreo del cuerpo que Lacan hubo de llamar también en el seminario RCI como alegría hayan de presentarse con algunos fonemas propios de la lengua materna recordemos una vez más la aguda observación de Freud en más allá del principio del placer en la que sitúa tanto la relación al juego como el cuerpo se trata del bebé que durante la ausencia de su madre juega hacerse desaparecer luego de descubrir la imagen de su cuerpo entero en el espejo será con un bebé o que la saludará a su regreso pequeña viñeta freudiana pero estructural disponer del cuerpo como objeto en la escena lúdica moverlo hacerlo aparecer y desaparecer jugar con este como con fonemas que recortan y arrojan el objeto hace cuerpo voz y mirada nuevamente voz y mirada Lacan también comenta el acontecimiento en que el pequeño Infans aún sin caminar se las rebusca para encontrar su imagen en el espejo no va de suyo que un pequeño aún sin el dominio motriz de la marcha se incline hasta encontrar el punto justo para situarse o que se mueva hacia la búsqueda de algún objeto o que el encuentro con el otro despierte al goce del cuerpo torsiones y distorsiones del espacio menciones y dimensiones medidas del espacio que dimensionan en relación al decir del otro un cuerpo que se apropia motorizará el juego con otros legitimados dignificados retomar lo unarcan lo no reconocido en relación a lo primordial la represión originaria en este punto umbilical no decible es a su vez una cuestión fundante ya que concierne a este resto irreductible que no hemos dejado caer en la dirección de la cura legitimado en las vueltas en que se ha presentado y mostrado habrá tenido en la repetición la oportunidad de devenir letra para quien ha recorrido un análisis hasta el final restos que podrán entonces caer al olvido digamos para terminar y en esta ocasión lo no sabido que sabe el inconsciente es el amor gracias carol vamos a escuchar entonces a maría marta rodríguez bueno buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa virtual quiero agradecer a la comisión directiva del espacio para compartir el siguiente escrito con estilo poético forma que encontré de contornear el duelo por la muerte de un analizante a la que llamaré jazmín la convocatoria de las jornadas amor y duelo su relación con el inconsciente me permite ponerle voz al escrito y encontrar los recortes conceptuales de aquel análisis donde se articuló amor de transferencia a través de la vía regia del sueño junto a los duelos que fue transitando la analizante en el último capítulo de su historia duelo que el analista también tiene que escribir en la cuenta de su clínica y ceder a su comunidad de experiencia el trabajo lo titulé plantar una flor ¿cuántas veces esperamos junto a nuestros analizantes las noticias que acompañan movimientos importantes de su vida el debate es positivo o negativo la primera vez la caída del primer dientito de leche el resultado de un examen espera que a veces trae buenas nuevas y otras no tanto llegó la noticia y no era buena desde el primer momento sabíamos de qué se trataba le pregunté ante el anuncio del irreparable ¿crees que te puedo seguir ayudando? contesto sigo soñando los diversos tratamientos que Jazmín tendría que transitar iban a ser dolorosos habíamos habíamos acordado que ella podía decir cuándo apagar el botón pero no de cualquier modo entre esos tratamientos estaba incluido su análisis no solo sus sueños sino también sus abismales pesadillas escuché en ese último año y medio de su vida también nos reímos me compartió su música acompañé sus planes del día a día y otros remotos si la cosa llegaba a cambiar entre los cuales figuraba poner un vivero también revisitamos varios capítulos de su historia o sea en ese momento tan crucial y decisivo apostamos hasta último momento al análisis análisis que por momento nos encontraba en el consultorio y muchas veces a través del teléfono Jazmín era sumamente coqueta y si no se sentía bien física o estéticamente prefería que la viese como ella decía a través de su voz hubo un enlace que encontramos en ese recorrido algo que le gustaba desde antes de la caída de la bomba así nombraba al momento en que recibió el diagnóstico de su enfermedad y que de a poco fuimos articulando al día después creo que nos ayudó a tejer ese puente una canción que le compartí del grupo musical Bomba Estéreo se la compartí cuando en plena pesadilla Jazmín tuvo ganas de explotarlo todo le envié por whatsapp esa canción y me respondió al tiempo con un texto poético de su autoría que abrió una serie de escritos en lo que fue enlazando nuevamente su gusto y saber hacer con las letras el tema que le envié se llama fuego y la cantante con énfasis enuncia fuego manténlo prendido y no lo dejes apagar Jazmín era una gran escritora y sobre el final despuntó el lápiz con maestría en ocasiones sumó a sus escritos una bella producción audiovisual con canciones videos fotos regalo que dejó a su familia a Jazmín le gustaba regalar en una oportunidad me obsequió una lapicera en forma de flor que se sumó a mi lapicero en otra ocasión una plantita que se incorporó al sector de plantas pequeño vivero del consultorio el tiempo transcurría y Jazmín avanzaba en el armado de ese álbum fotográfico pensado especialmente para él donde quedarían retratados recuerdos de las tres generaciones con ayuda de una querida amiga armó un pequeño vivero en el balcón de su casa y también se animó a abrir esas charlas con sus parientes próximos que habían quedado pausadas a la espera desde hacía mucho tiempo jugó mucho lo más que pudo con su pequeño con esfuerzo físico y emocional puso lo más lindo que pudo su hogar tan minimalista y prolijo en tiempos anteriores se animó a llenarlo de color y organizó dejándose ayudar estando ya muy cansada ese asado con sus queridos amigos en el zoom de su casa reinventó su vida en ese último tramo no sin lágrimas no sin dolor también con música escrituras juegos y alguna carcajada en donde a veces la encontraba dio vuelta a todo sacó tiró acomodó cajas y así se reencontró con su colección de papeles y sobres con dibujos atesorados en su adolescencia en una de las sesiones en el consultorio me entregó uno de esos sobres con imágenes de retazos surcidos que contenía una carta para mi querida analista un día la plantita que me había regalado se secó tal vez anunciando el final de partida no di mucha relevancia al asunto pero aparté y guardé la macetita tiempo después a la lapicera de flor la que usaba diario para agendar los horarios de sesiones se le terminó la tinta como si fuese el presagio del tiempo de descuento tiempo en que Jazmín y su familia me notificaban sobre la fragilidad de la que dependía su vida Jazmín ya no escribía estaba cansada también estaba enojada como ella decía con semejante injusticia a sus jóvenes treinta y pico de años y también estaba agradecida con la vida con sus amigos con su familia que tanto la acompañaron hasta el último día en la última sesión telefónica habló de eso de que se había hecho todo lo que se pudo hacer hasta donde se pudo todos hicimos ella también hasta donde pudimos frase que casi con las mismas palabras escuché en la voz de ese familiar que la amaba y que me avisó que Jazmín se había ido en esa última sesión quince días antes de su partida le pregunté ¿soñaste algo en estos días? a lo que contestó no sé lo que pasa es como que se me apagaron los sueños esa fue la sesión de despedida recibir la noticia conmocionada preguntarme voy al velatorio y luego reubicar mi lugar como analista ella no lo pidió con ella que tanto cerníamos en las sesiones la importancia de la intimidad el análisis terminó ahí donde se apagaron los sueños no en el último aliento de vida me obtuve de ir y hablé mucho con queridos colegas tratando de enlazar este final a las cuerdas de mi clínica tiempo después encuentro sobre el escritorio del consultorio la lapicera que ya no escribía entonces agarré la macetita que había apartado y en ella planté la lapicera con florcita en esos días había escuchado a alguien decir parafraseando a mártir Luther King si mañana fuese el último día igualmente hoy plantaría un árbol como siempre la clínica nos enseña y esta fue una gran oportunidad de aprender el valor de los sueños enlazados a las pesadillas el fruto de una flor de lapicera no podría ser otro que un escrito en memoria de Jazmín escribo estas palabras causada por ella y también por ustedes a quien las dirijo muchas gracias 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 María Marta le vamos a dar la palabra ahora a Javier Cielecki adelante Javier hola ¿se escucha bien? sí se te escucha bien bueno buenas tardes a todos antes que nada antes de leer el trabajo quiero decir dos cosas la primera es agradecer a los organizadores de esta jornada que nos dan la posibilidad de esta reunión y la segunda es que estoy muy conmovido por lo que acabo de escuchar y necesito decir dos palabras antes de empezar a leer mi trabajo y es que bueno me parece como muy importante poder compartir y tener un lugar en donde poder hablar de estas cosas entre los analistas me parece algo bastante difícil y pensaba que el duelo no es solamente la pérdida de una persona querida porque se murió o porque me dejó mi novia o por diferentes motivos sino que también puede haber un duelo como decía María Marta de alguien que ya se empieza a preparar porque va a perder el futuro no va a poder soñar y eso se anticipa un poquito de que pueda haber una cosa así y me hacía acordar un poco a por ejemplo Tarkovsky que hizo una película cuando pasó una situación que él se sabía a punto de morir que se llama El sacrificio que es un poquito parecido a lo que vos comentabas y me parece que son experiencias que nos pueden enseñar mucho lo que pasa es que a veces uno está muy conmovido y hay que ver si tiene la posibilidad de agarrarlo eso pero bueno me deja pensando un poco esta cuestión y bueno puede ser que cuando les lea esto se note un poco mi voz tomado por lo que acabo de escuchar bueno mi trabajo justamente se llama ¿qué hacemos con las cosas del muerto? bueno ¿qué hacemos con las cosas del muerto? es un asunto típico algunas cosas se resuelven rápidamente se distribuyen según un criterio de utilidad o se donan en fin pero y el resto si la pregunta se mantiene es porque hay cosas que no tienen valor de cambio tampoco es claro su valor de uso para el heredero pero sí que ese objeto podía tener algún valor para el ser perdido por ejemplo esa era su silla favorita para tomar el mate en la vereda pero al hijo no le gusta ni la silla ni el mate ni la vereda pero ¿qué hace con eso? muchas veces esos objetos toman la dimensión de un misterio son índices de algún goce inexplicable por eso la difícil respuesta incluso aunque los tiremos no nos deshacemos tan fácil de ellos pueden volver como fantasmas en la culpa los insomnios o la angustia Freud decía que en el duelo cada uno de los recuerdos que constituyen un punto de enlace de la libido con el objeto perdido es sucesivamente despertado y sobrecargado realizándose en él la sustracción de la libido el misterio del duelo se relaciona con los modos de efectuar esa resta de libido cuestión sobre la que venimos trabajando en el grupo de investigación la elaboración del duelo en la cocina del amor pero en estas breves líneas vamos a exponer una cuestión menos general y más local la pérdida de la persona amada detiene el tiempo y transforma el mundo es necesario un trabajo de reconstrucción del mundo la afinidad entre el trabajo de la locura y el duelo es notable lo que lleva a decir a algunos autores sobre algunas locuras no es que enloqueció y no hizo el duelo sino que su locura es su duelo pero ese trabajo no se da solo en el recuerdo se actúa se hacen cosas a veces cosas locas y es necesario fabricar el espacio intermedio en donde estas cosas locas se puedan realizar cuando en nombre de la ayuda para que el dolido reconozca la realidad se le insiste con mensajes del estilo de ya está no va a volver ya tenés que ir pensando en otra cosa entonces en nombre del principio de realidad se insiste en decir renegatorios porque se niega la realidad del proceso subjetivo que anuda tiempos y espacios y volvemos a la pregunta ¿qué hacemos con las cosas del muerto? me interesa seguirle el hilo a lo que cuenta en unas entrevistas un artista visual si bien la conozco personalmente para lo que voy a tomar me apoyé en entrevistas que le hizo Florencia Salas para el programa Inventario y se puede ver en Youtube se trata de Ariela Naftal y la tomo porque creo que nos puede enseñar algunas cosas cuenta un recuerdo de infancia a los 8 años iba a un taller de cerámica había hecho unas vasijas un día un ruido hizo que me despertara me di cuenta que a mi mamá o a mi hermano se les había caído y roto algo de lo que yo había hecho esperé todo el día a que me lo cuenten y nadie decía nada eso era algo que iba a quedar oculto y eso en ese momento hizo que yo agarre un plato de la mesa y lo tire al piso así sin hablar en ese momento no tuve otra respuesta pero algo de eso después siguió romper el silencio pero pagando los platos rotos habrá que esperar mucho tiempo para que la ruptura sea partera de otra cosa un modo de expresión en donde se trate como dice ella de romper el silencio no con palabras sino con obras una buena parte de su obra son platos cortados su rayo el cortado porque allí hay un diseño del corte no se trata solo de romper sino de construir algo que si rompe la consistencia del te lo vas a tener que comer cuando ella muestra lo que te tenés que comer el objeto se aliviana les muestro algo de la obra para que vean estas son unas fotos no se si se llega a ver esto es un plato cortado que ella lo corta de un tamaño en un movimiento especial no es un plato roto es un plato cortado a propósito esto es con cucharas ella se ve la cito un poco más para ubicar un contexto antes de ir a lo que me interesa en mi casa el núcleo era la hora de la cena ahí nos encontrábamos todos no se podía hablar porque estaba el televisor si alguien quería decir algo en general te callaban eso estaba en el aire al mismo tiempo que afuera se escuchaba época de dictadura el silencio es salud mucho más tarde ya adulta y ya artista visual cuando murió su mamá el tiempo se detuvo fue un tiempo muy duro y el mundo se quebró en dos a partir de ese momento no sabe qué hacer siente un vacío creativo y no sabe si iba a poder seguir trabajando en esos momentos donde el cielo se cayó la esperanza y el deseo se pierden el colapso transitorio de lo que llamamos fantasma y que funciona como un espacio de barrera a las demandas de un goce imposible entonces el colapso transitorio lo que llamamos fantasma acompaña lo que se suele ver como una regresión e intensificación de las mismas de esas demandas de goce en sus palabras lo dice así sentí que lo no dicho quedaba escondido debajo del mantel el padre le propuso ir a buscar las cosas de la madre ella se lleva copas manteles y otros objetos y tuvo un sueño soñé que envuelvo una de las copas con una servilleta de tela blanca la envuelvo como si la encerrara la ahogué un poco también me desperté a las dos de la mañana y lo hice agarré una copa una servilleta de tela la envolví la cosí y eso quedó ahí a partir de ese momento empecé a hacer algo extraño empecé a envolver toda la vajilla con los manteles como una acción de momificar algo que ya estaba en desuso pero que guarda historia de muchos encuentros y también muchos desencuentros se transformó en un ritual esto de envolver y envolver y envolver y hubo un momento en donde la vajilla de la mamá se terminó y ahí empezó a pedir a conocidos que le traigan este tipo de objetos porque ella necesitaba seguir momificando y cada uno de los manteles que le traían venía con una historia atrás que ella recreaba a base de envolturas y de yeso y recién bastante después eso se transformó en una obra son ocho metros de vajilla cocida y momificada les muestro más o menos cómo es esa obra se ven más o menos si si se ve se ve está bien esta es otra esto ya no es de la madre pero le traen una máquina de coser ¿no? y la la envuelve la cose y le pone yeso un segundito bueno como ven se envuelve pero se reconocen formas que están debajo también es muy notable las costuras y los remiendos y para Ariella tiene un aspecto un poco fantasmal como un juego de chicos sobre fantasmas que da un poco de miedo pero atrae me interesó hacerle caso a este movimiento de transformación del objeto que a su vez transforma el espacio y libera el tiempo movimiento que va de la amenaza angustiante de quedar ahogada con la boca tapada en el espacio envolvente de un silencio sin aire a ahogar la copa envolverla pero para hacerla hablar de un modo tal que nosotros todavía escuchamos los ecos los ruidos y la música de esa historia qué hacer con esos objetos misteriosos del muerto qué hacer con el peligroso reclamo de los muertos que la angustia localiza qué hacer con el poder meduzante de los restos del otro ariela parece mostrar que se puede fabricar aire para poder tomar la palabra cómo lo hace cosiendo y envolviendo fabrica las envolturas del objeto luego de su temor al inicio de su duelo a que se acabe la creación a que el silencio se atrinchere debajo del mantel ella fabrica velos que revelan y dan aire animando los espacios de la fantasía es en ese aire que el hilo de la aguja que se mueve como imitando al enlace pulsional no sé si se llegó a notar que ese modo es un cambio en su técnica y en su estilo les vuelvo a mostrar una cosa es trabajar con platos y otra cosa es la envoltura de los objetos la momificación pero al envolver sus objetos como una araña su presa en ese gesto de costura de las marcas que dejan los gritos sofocados y sus inevitables cicatrices en ese aferrarse en ese abrazo a ese objeto todavía no se veía que se fabricaba el trampolín posible para dar el salto como alguien siguiendo el movimiento de volver a encontrarse con el viejo objeto logra desprenderse un poco de él en qué momento se produce el cambio de vía no creo que sea posible sin la articulación con otros en ese sentido el duelo es un acontecimiento social a pesar de las apariencias no es sin otro solo que el otro no ocupa el mismo lugar en todos los tiempos hay tiempos del duelo podemos hacer un paralelo con la descripción de Nietzsche en el nacimiento de la tragedia él decía que los antiguos griegos conocedores de los sufrimientos por las catástrofes de la naturaleza y de la guerra encontraron en el arte un bálsamo pero el teatro no siempre fue como lo conocemos inicialmente en los ritos dionisíacos no había distancia con el público en realidad no está diferenciada la función del público las personas que asisten acompañan en el rito y cantan a la par en ese momento el coro es el centro y no el ornamento de la escena y otra cosa es cuando la acción se desarrolla en un escenario para un público de espectadores uso esta metáfora para aludir a que en los tiempos del duelo es necesario captar a qué lugar somos llamados y desde dónde vamos a poder acompañar el juego a veces podemos ser llamados a hacer resonar el elemento censurado o a veces somos público del acting o acompañamos o somos compañeros del ritmo del rapsoda el rapsoda en la Grecia Arcaica era el que iba declamando un poema por ejemplo en el rito funerario lo iba cantando y componiendo ahí al ritmo de los lamentos en una forma similar a nuestros raperos modernos que improvisan cebados por el ritmo y la furia de las penas de su barrio perdón Javier vamos estamos justos con el tiempo bueno dos minutitos y estoy dos minutitos por favor les recuerdo los tiempos de Ariela buscar los objetos de la madre sueño de la copa ahogada acción de costura incomprensible repetición obra mostración en fin creo necesaria una sensibilidad que afine y capte las diferencias más allá de las variaciones de los diferentes casos o en un mismo caso el deseo del analista es lo que orienta la brújula volvamos a Ariela último minuto que te pidieron último minuto Ariela no se fabrica a sí misma como artista espero que se vea que hay modos de unir modos de coser que ligan pero que al ligar desligan no solo teje el velo del objeto los modos en que se ligan los elementos generan espacios diferentes como pueden ser diferentes los estilos del amor hay una parte más del trabajo pero por ahora dejo acá gracias gracias Javier porque así damos paso a Leticia Espezzafune y luego podemos conversar adelante Leticia Bueno hola buenas tardes a todos le sumo a los agradecimientos a la comisión directiva bueno estamos de costuras y envolturas en este año un poco lo que les traigo hoy es un texto que escribí en mayo como saldo de escritura de una experiencia de pérdida al comienzo de la pandemia o sea que también es la primera vez que expongo algo con cierta intimidad bueno se llama obsolescencia del contacto que es un término que saco de una nota una carta que publicó Michelle Huelbeck en mayo cuando decía que el coronavirus en realidad iba a hacer que cuando pase la pandemia todo iba a ser igual o un poco peor obsolescencia del contacto la pandemia ha traído una novedosa prohibición el encuentro el contacto entre los cuerpos ha sido detenido ese roce que vivifica y da refugio como la palabra lo indica ya no nos está permitido no podemos fugarnos hacia atrás ni siquiera en aquellos rituales de despedida que han fundado nuestra humanidad rituales donde a través de marcar con ocre no se escucha se está escuchando fíjate si el problema de audio es tuyo porque se está escuchando se te escucha bien bueno bueno decía no podemos fugarnos hacia atrás ni siquiera en aquellos rituales de despedida que han fundado nuestra humanidad rituales donde a través de marcar con ocre los huesos de nuestro semejante hemos podido reconocerlo como tal cuestión que tomo de un texto de Silvia Amigo que está con nosotros hoy hoy se ha constituido un pliegue temporal con otras grandes tragedias de la humanidad pues el cuerpo de nuestro ser amado puede pertenecerle a un otro anónimo que nos lo rebata que hemos perdido este tiempo es solo un impas volveremos luego en línea recta como un haz de luz a surcar el territorio dibujaremos sobre la piel de otro un contorno no encandilado el virus no es un real es lo que es un virus sin embargo provoca un nuevo real es suspensión corte y enigma asemeja a una luz que irradia nos atormenta por no saber localizarnos ni vislumbrar una sombra o pantalla que nos oriente nuestras representaciones quedan trastocadas si somos un puñado hecho de tiempo y espacio hoy las coordenadas pueden por momentos evaporarse si vida y muerte están enlazadas para el ser hablante como iremos a rodear al enemigo como lograremos incluir esa nada ese mal para lograr la tan ansiada inmunidad que se ha perdido ese carácter letal nos logrará citar aún no sabemos por qué medios pero vamos a tener que responder a ese llamado una cita sin sentido que hoy no podemos avizorar de ahí tal vez el grito desesperado por recuperar una esencia en aquel momento queremos ser esenciales queremos ser exceptuados recuerdo y releo aquel poema borgiano el ápice no te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora no eres no eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos no te salva la agonía de Jesús o de Sócrates ni el fuerte sidarta de oro que aceptó la muerte en un jardín al declinar el día polvo también es la palabra escrita por tu mano o el verbo pronunciado por tu boca no hay lástima en helado y la noche de Dios es infinita tu materia es el tiempo el incesante tiempo eres cada solitario instante la muerte discreta que mencionaba Huelbeck numérica dista mucho de ser la experiencia de alguien que pierde a un ser amado en este contexto es dolor pero también lleva la forma de una pausa que sobrevuela nuestros días en el caso de quien escribe estas líneas dolor encima del dolor una intrusión perturba esa extraña quietud asalta ese hogar suspendido en las nieblas de la pandemia dije buen o mal encuentro que arroja a la calle pero también a un hacer irrevocable volver al tránsito transitar ordenar reconocer de esa experiencia que aún inunda mis días una torpe poesía frente al asalto de luz implacable donde el sentido se detiene y lo íntimo puede desaparecer aplastado también por anticipaciones insoportables otro asalto más humano con sus carencias y su pobreza da una oportunidad la de volver a esa casa cerrada suspendida y hallar esos restos de una patria que perdimos de un abrazo que se fue pero que puede evocarse no hay lástima anhelado planteaba el texto borgiano pero sí oportunidades de localizar un recuerdo de recuperar lo inmaterial ¿qué rescate brinda la poesis? te pregunto ¿es ella como menciona Lacan en Linsu una astucia? ¿efecto de sentido pero también de agujero? más allá de las representaciones del orden de la apariencia ¿puede la creación donar un efecto de borde provocando una letra que precipita contornea y resuena en inti? si eso toma la iniciativa y logra exponer aquello que antecede a su transmisión quizá podría fundar cuerpo más allá del confinamiento otra superficie de inscripciones que logran vibrar con un real que anuda y empalma RSI no sabemos a qué cita nos convocará el mañana pero hechos de palabras seguiremos aún marcando la piedra de algún modo en palabras de Octavio Paz las palabras el rojo en el cuadro no son puramente color piedra y palabra son para él puentes que nos llevan a otra orilla puertas que se abren a otro mundo de significados indecibles por el mero lenguaje cierro la cita ahí brisnas de un tránsito que a veces brinda cobijo arma otra superficie que por momentos orienta y nuestro quehacer me pregunto qué podría brindar un espacio desde el psicoanálisis en este contexto si el dispositivo hoy es lo que se dice más que donde se realiza tal vez ese espacio permita recuperar la intimidad con ese punto no negociable aquella marca en el orillo que nos brinda dignidad pues no se compra ni se vende no ingresan las leyes de mercado en lo que se dice quizás se pueda construir una línea de corte un marco que orienta frente a esa luz que irradia desde la pandemia ante el riesgo de perder el contacto íntimo y que los acontecimientos logren arrasar con la experiencia del inconsciente nuestro quehacer la escritura el arte y la poesía podrán dar un marco íntimo para que cada quien pueda firmar su obra encontrar su autoría aunque sea por un momento en medio de esa galería de imágenes y sentidos precipitados bueno muchas gracias gracias gracias